Vamos a hacer una casa en perspectiva cónica más marzana. Dibujamos, por ejemplo, la línea de horizonte, una línea horizontal, y dibujamos dos líneas paralelas que tienen la misma fuga. Hacemos, por ejemplo, aquí un prisma y le damos este volumen. Son dos líneas verticales y otras dos líneas que fugan hacia otro punto del horizonte. Marcamos por aquí, y aquí tenemos, por ejemplo, otro bloque. Sobre este bloque vamos a llevarlo exactamente hasta aquí. Y luego también fugamos por aquí al mismo punto. Vamos ahora, por ejemplo, a meternos, vamos a venir por aquí y meternos hacia esa fuga. Otra vez a la misma fuga. Llega hasta aquí. Lo cortamos aquí. Y entonces la casa va a venir por aquí. Ampliamos este fragmento. Entonces tenemos este prisma por aquí que llega hasta este punto. Ahora viene por aquí y vamos a hacer que suba, por ejemplo, hasta aquí. Con lo cual ahora, si fugamos hacia aquella fuga, vendría por aquí. Pero por aquí fugamos hacia aquella fuga, vendría por aquí y levantamos una vertical. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí una puerta que llegue hasta aquí. Vamos a colocar una ventana que llegue desde aquí. Fuga. Lo mismo, como vemos, siempre manteniendo. Esto tiene que tener caída, ya que el horizonte está debajo. Y ahora hacemos la fuga hacia allá detrás. Hasta aquí. Vamos a poner un entrante. Vamos a llamar esto F1 y esto F2. Vamos a poner un entrante hacia F2 y aquí hacia F1. Que llegue hasta aquí. Y ahora fugamos otra vez hacia F1. Y por aquí igual tiene el mismo grosor hacia F2. Se corta aquí detrás. Y aquí, de este lado. Bueno, tenemos una ventana. Esta sería línea vertical igual que esta. Vamos a ampliar por aquí el rozo. Le ponemos este trozo añadido. Y vamos a traerlo, por ejemplo. Podemos poner aquí otra puerta. Fugando. Y una especie de... Fugando hacia F2 el hueco para otra puerta. Vamos a ampliarle, por ejemplo, aquí. Un trozo prácticamente igual de grande que este. Fuga hacia F2 otra vez. Que viene por aquí. Y esto fuga hacia F1. Vamos a hacer que llegue hasta aquí, por ejemplo. Marcando aquí detrás, por ejemplo. El suelo viene por aquí. Pues por allí detrás una puerta hasta aquí. Fugando hacia F2 vertical y hacia F1. Vamos a hacer ventanales por aquí. Hacia F1 y hacia F2. Bueno, tenemos aquí un boceto de una casa. Podemos poner aquí, por ejemplo. Una especie de acera. También fuga hacia F2, por allí detrás. Y por aquí también. Y por ahí detrás igual. Y aquí un camino. Bueno, tenemos nuestra perspectiva. Y aquí hicimos aquí un añadido diferenciado de esto. Está alineado con esto, eso sí. Y aquí está alineado con esto, eso sí. Pues lo que podemos hacer... Bueno, vamos a terminarlo, por ejemplo, aquí. Fugando hacia F1. Tendríamos esto aquí. Entonces esto fuga hacia F1. Por ahí el entrante. Hacemos las dos diagonales. Obtenemos el punto medio y levantamos una vertical. Bueno, tenemos una cónica oblicua de dos puntos de fuga. Y vamos a calcular, por ejemplo, las sombras. Entonces, si mantenemos, por ejemplo, que... Vamos a poner... Por ejemplo, que la sombra de este punto caiga aquí. Si viene hacia aquí. La proyección de esto es esto. Bueno, queda un poco... Vamos a hacer mejor para que quede más hacia allá. No se mezcle con el dibujo. La vamos a poner, por ejemplo, aquí. Entonces la sombra de este punto es este. Eso quiere decir que este punto tiene su proyección en el suelo aquí. Y el rayo viene según esta dirección. El rayo solar. El rayo de luz solar viene por aquí. Y si bajamos una vertical, corta el muro aquí abajo en el suelo. Entonces, este punto lo unimos con este. Y tenemos que en el horizonte corta aquí. Por lo tanto, todos los rayos fugarán a este punto de fuga. En el horizonte bajo por aquí una vertical. Y aquí están las dos fugas. Entonces, esta fuga que llamaremos F3 lo pongo aquí. Y esta F4. F4 corresponde a la fuga de los rayos de sol. Y ahora tenemos... Mientras que F3, que es esto, corresponde a la fuga de las sombras de las verticales. O sea que si esta fuera una línea vertical tendría una sombra por aquí hacia F3. Mientras que el rayo de sol vendría por aquí hacia F4. Bueno, según eso, como este punto tiene su sombra aquí y este es el mismo, la sombra de este fragmento será este detalle. Ahora tenemos una línea que se proyecta, es paralela a este plano, entonces su sombra también será paralela a ella. Va hacia la fuga F2. O sea que ese ya es un punto donde corta a la figura. Ahora sí, por ejemplo, cogemos aquí otro punto. Vamos a coger este. Tenemos su proyección en el suelo aquí. Fugamos hacia F3. Viene por aquí. Y corta aquí. Levantamos una vertical y ahora unimos con este punto, con este. Al unirlo, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de una línea paralela a este plano, pues será otra paralela que va hacia F2. Por aquí. Y como la casa sale de aquí, pues unimos. Y como este punto y este pertenecen al mismo plano, lo único que tenemos es que unirlos también. Entonces la sombra es esto, más esto, más esto. Bueno, todos los planos producen siempre sombras paralelas. Cuando tenemos una línea que es ortogonal a un plano y produce esta sombra, pues necesariamente esta es ortogonal a un plano, producirá una sombra paralela a ella. Pero esta línea tiene la fuga, sí. Como este plano tiene la fuga en F1, bajamos una vertical. Entonces hacemos la fuga de esta línea que corta aquí. Entonces sabemos que la fuga de esta otra, por ser paralela, vamos a hacerla un poco mejor, viene por aquí. Aquí más bien. Entonces viene por aquí y esto es F5, que llamaremos. Entonces esta irá a la misma fuga, ya que esta y esa son paralelas. Entonces si corta aquí la sombra de esta línea será una paralela, hacia F2. Y ahora hacemos lo mismo. Esto corta aquí detrás, sigue la dirección hacia este punto. Mientras que por aquí sigue la dirección hacia esta, donde corta, pues tenemos ahí un punto. Eso quiere decir que la sombra es esta. Unimos con este punto y hacemos una paralela. Esta tendrá una sombra paralela hacia F1. Y saldrá la sombra de aquí. Con lo cual ya tenemos ahí la sombra de este detalle sobre esta ventana. Bueno, haríamos lo mismo con todas. A F5 iría también esto. Iría hacia F2. Como esto viene hacia aquí, esto viene hacia aquí y no proyecta sombra de esta zona. Y ahora esto. Esto sí que proyecta donde corte abajo, mandamos, aquí habría que hacerlo el interior, todo, ya no lo hago, hacia F3. Corta aquí detrás, levantamos una vertical. Esto iría hacia F4. Hacia F4. Entonces tenemos aquí una paralela hacia F1. Y tenemos ahí la sombra. Esto iría hacia este punto, o sea que lo unimos. Corta aquí. Aquí una vertical. Arriba hicimos lo mismo. Y aquí una línea hacia F4. Corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea va hacia F1. Corta aquí. Unimos con esto. O sea que ya tenemos todas las sombras de esa perspectiva. Entonces ya las marcamos. Intentaremos que no quede muy oscuro, aunque este rotulador es muy oscuro. Lo que queda en sombra. Lo que queda en sombra. Encima se extiende un poco la tinta. Bueno, viene por aquí y luego subía hasta ahí. Venía por aquí y va hacia aquel punto y luego subía. Llegaba hasta aquí y luego subía y luego iba hacia F2. Y luego volvía a subir. Bueno, quedó muy oscuro, pero... Ahora lo que podemos hacer es intentar remarcar todo. Entonces teníamos aquí esta línea, teníamos aquí esta y las interiores. Como esto se supone que aquí tiene cierto volumen. Y aquí también... Bueno, aquí realmente subiría por encima de esto y bajaría un poco. Lo mismo aquí. Subiría y bajaría un poco. Y aquí igual. Vendría por aquí. Subiría por aquí. Y luego aquí bajaría de nuevo. Un poco más ahí las líneas. Y ya está. Marcaríamos aquí también esto. Esto y esto. Y vamos a diferenciar aquí también dándole un poco un tono más fuerte. Bueno, marcaríamos igualmente estas de aquí, esta estaba paño. Y esto pues también subiría por aquí. Ya no lo hacemos. Marcamos la línea esta como si proyectara algo de sombra. Marcamos aquí la diferencia. Marcamos aquí la línea. Es más oscuro, como ya sabemos, allí al lado de donde sale. Y lo mismo aquí. Al lado de... El saliente este. Marcamos también. Marcamos esta línea. Y marcamos esto. Lo mismo aquí. Y aquí en la línea de la parte superior. Bueno, por último ya, para concluir, no tenemos tono medio. Entonces le damos con un poco de lápiz. Incide más ortogonalmente aquí. Eso quiere decir que esta zona sería más oscura... que esta. Entonces ya marcamos. Bueno, y si esta es más oscura, pues también los planos paralelos también lo son. Esto es más oscuro. Vamos a dejar eso en claro. Como si reflejara. Entonces hacemos el reflejo ahí en el interior. Entonces todos los planos paralelos le damos un tono más oscuro. Y este también. Y lo mismo aquí para la puerta. Y para este de aquí. Y para este de aquí. Todos los planos paralelos. Este y vamos a llegar hasta aquí. Venimos hasta aquí. A partir de aquí hasta este punto. Y la puerta. Bueno, miramos a ver si falta algo. Y vamos a marcar un poco más algunas líneas. Las del final. Tenemos un que sea con esta otra. Lo mismo aquí. 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 Entonces, íbamos a decir que esto sí transparenta también la sombra de la puerta. De esta línea viene hacia esa fuga, y luego esto viene hacia este punto. O sea que llegaría hasta allá detrás, si continúa la casa por ahí. Esto hacia F3, y esto hacia F4. Eso quiere decir que la sombra sería todo esto, lo que se proyecta ahí. Pero también podría reflejar por aquí, esta pared ahí adentro. Si esto tiene más luz que esto, pues también habría que, aparte de diferenciar aquí este poco, que ya sabemos que es más oscuro ahí en el entrante y más oscuro aquí, también habría que marcar aquí en el suelo un tono medio. Y aquí igual. De manera que ese tono también se reflejara ahí. Marcamos la base de la puerta. Este detalle. Sobre todo la parte de atrás, que es donde no llega la luz. Ahí. Y el marco. Esta luz se reflejaría ahí. O sea que habría que quitar... Habría que quitar con la goma ahí un poco de luz. Hasta donde se reflejara, por ejemplo, hasta aquí. Entonces está reflejando el claro ahí en el cristal. Lo mismo pasaría, por ejemplo, aquí. Esto había que oscurecerlo. Porque era un plano paralelo a este. Si nos pasamos, le damos un poco por aquí. Y marcamos esta línea. Esta y esta. Bueno, decía que tenía más oscuridad allí cerca de la casa. En el entrante. Eso quiere decir que podríamos incidir aquí nuevamente y mezclar. Supongo que se perderá ahora y lo mismo aquí. Aquí también se reflejaría ese fragmento ahí más claro, etcétera. Aquí. Ahí está. Bueno, revisamos a ver si falta alguna sombra por dar. Si eso se refleja ahí adentro, pues el oscuro quedaría ahí reflejado frente a la ventana. Mientras que aquí es claro, entonces ahí quedaría el claro. Pero bueno, ya es muy pequeño. Ya no atino ni con la goma ni con la vista. Miramos entonces a ver si queda algún tono. Está la sombra de esto. Aquí está el tono medio. De repente la puerta proyecta ahí la sombra. Como decíamos, si deja ver el interior, pues se vería ahí la sombra en la puerta. Y lo mismo, la luz esta se refleja ahí hacia adentro. Podemos oscurecer siempre al lado del claro para quitar algo de luz en el claro. Que es un efecto que se da. O sea, más oscuro aquí y más oscuro aquí. Y que según vamos entrando hacia adentro. Bueno, lo dejamos aquí entonces. O sea, ya está. Gracias.